Bamba, bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia, otra cosita Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Para subir al cielo, para subir al cielo Se necesita una calera grande Una calera grande, otra chiquito Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Una vez que te dije Una vez que te dije que eras bonita Se te puso la cara Se te puso la cara coloradita Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Y de hecho no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Sabón ¡Hey! 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 Muchos tocan la bamba Muchos tocan la bamba Pero los niños le dan saborcito Le dan saborcito Pero bonito Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Y de hecho no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Sabón Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Y otra cosito Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Y de hecho no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba 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 Bamba, bamba